Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Esther, psicóloga en Epsigas Psicología. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante complicado, que es el tema de las madres con un trastorno de personalidad narcisista. Me parece un tema delicado, pero creo que es importante darle visibilidad. Entonces, en el vídeo de hoy veremos cuáles son sus características principales para que a todos nos resulte más sencillo identificarlas. También vamos a ver cuál es el impacto habitual que tiene el tener una madre de estas características. Y por último, hablaremos sobre cómo gestionar la relación con estas personas. Y antes de nada, quería pediros que si os gusta el contenido que hago en mi canal, por favor, os suscribáis para darme ese apoyo y que yo siga creando contenido para vosotros. Creo que la mayoría de personas pensamos que la relación que hay entre una madre y un hijo es una de las relaciones más fuertes y significativas que se desarrollan a lo largo de la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando una madre tiene un trastorno narcisista de la personalidad? A ver, el trastorno narcisista no se refiere únicamente a las personas que tienen un ego hiperinflado. El trastorno de personalidad narcisista es verdad que la expresión de su comportamiento puede variar de una persona a otra en función del contexto en el que se encuentre, de las características, del resto de rasgos de personalidad que tiene esa persona. Pero, de forma general, podríamos decir que una persona con un trastorno de personalidad narcisista, en este caso las madres, tienen un sentido de autoimportancia muy elevado, exagerado. También presentan una necesidad de reconocimiento y de validación externas enorme, sienten que tienen derechos sobre los demás, que ellas son siempre las más importantes y que el mundo debe tener en cuenta esta importancia, por tanto están encima de todo el mundo. Y, por último, de forma general, podemos decir que también tienen una falta de empatía, que es lo que hace más fácil que estas personas desarrollen este tipo de comportamientos que veremos a continuación. En función a estas características, ¿cómo crees que le puede afectar a un niño o a una niña el crecer en un entorno con una madre, que suele ser la primera figura de apoyo, la primera figura en la que nosotros confiamos? ¿Cómo crees que le puede afectar a esto a un niño o a una niña que está en pleno desarrollo? Pues lo vamos a ir viendo en todo el vídeo, pero primero vamos a hablar sobre las características de las madres narcisistas. La primera característica que voy a mencionar acerca de las madres narcisistas es su falta de empatía. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, es que esta falta de empatía, como he dicho antes, es la que facilita la expresión del resto de comportamientos que caracterizan al trastorno de personalidad narcisista. Pongamos que a una madre con este problema le cuesta mucho empatizar, le cuesta mucho comprender y conectar con las emociones de sus hijos. Imagina, por ejemplo, que un hijo ha tenido una experiencia negativa en clase, pues no sé, pongamos que ha salido a la pizarra, le cuenta esto a su madre, y que uno de sus compañeros le ha tirado una bola de papel. Bueno, pues la reacción de una madre narcisista podría ser ¡Ay madre, deja de quejarte! Si es que cuando yo tenía tu edad, bueno, a mí me pegaban todos mis compañeros de clase porque tenían envidia. Es que yo era muy buena en clase, sacaba, bueno, siempre sacaba dieces. Y claro, me tenían una envidia. Y es que hasta que tu abuela no me sacó de ese colegio y no me llevó a un colegio mucho mejor, yo no me sentí integrada. Una vez que llegué allí, bueno, ya todos los compañeros bien, relaciones bien. Así que mira, deja de quejarte porque no tienes ni idea de lo que es la vida. Yo he sufrido mucho y aquí estoy. Por ejemplo, que pongo cara de risa, pero en realidad, escuchar esto cuando tienes siete años, pues no es para nada agradable. De hecho, ¿cómo te sentirías tú si tu madre a esa edad te respondiera de esta manera cuando tú le estás expresando algo que te ha hecho daño? Este ejemplo que he puesto, aparte de indicarnos una falta de empatía, también refleja esa necesidad constante que tienen estas madres de ser el centro de atención, de sentirse siempre admiradas e importantes para sus hijos, bueno, y para el resto de la familia y del mundo. Pero el problema es que si ellas necesitan ser el centro de atención siempre, cuando un bebé nace y se va desarrollando, en realidad es él quien necesita esa atención. Necesita que les brindemos apoyo, que nos pongamos en su lugar para poder explicarles bien las cosas que van sucediendo y que las comprendan. Necesitan apoyo emocional, necesitan afecto, necesitan que estés continuamente pendiente de ellos para que vayan aprendiendo a manejarse por la vida. Claro, si a una madre lo único que le importa es cómo le va a ella misma y seguir desarrollándose, ignorando las necesidades del resto de personas, probablemente esta persona ni desarrolle un buen autoconcepto, ni tenga una imagen positiva de sí mismo, ni desarrolle un concepto de identidad, ni aprenda a manejarse emocionalmente, etc. Y bueno, también podríamos decir, el padre puede cubrir esas necesidades afectivas que tienen los hijos, pero es que en la mayoría de hogares donde hay madres y padres narcisistas, la otra persona necesita también bailarle el agua. Tiene que estar pendiente de las necesidades que tiene esta persona con un trastorno narcisista porque en cuanto se le ponen límites, esta persona genera continuamente discusiones y es lo que ocurre al final. No siempre la pareja de la persona narcisista va a estar de acuerdo con ella ni va a satisfacer todas sus necesidades. Entonces lo habitual es que, aparte de este narcisismo materno, los hijos e hijas crezcan en un ambiente donde las discusiones son constantes. Esta necesidad de sentirse importantes, de recibir una validación continua, de ser el centro de atención, lleva a estas madres a utilizar la manipulación con sus hijos y con el resto de personas. Una madre con este problema, aparte de la manipulación, va a utilizar a sus hijos en sus propios fines y para ello empleará castigos, chantajes, lo que sea necesario. Imagina que una madre le dice a su hijo que si no le pinta las uñas no le va a hacer la cena. Por ejemplo, pues parece normal, pues no lo es. Y no solo esto, las madres con un trastorno de personalidad narcisista, al necesitar que todo el mundo esté a su servicio, provocan que los hijos e hijas desarrollen un nivel de responsabilidad y de madurez a nivel psicológico muy elevado para su edad. Por ejemplo, imagina que una de estas madres tiene un negocio y le pide a su hija de 7 años que le haga la contabilidad del día y esta hija se equivoca a la hora de hacer las cuentas. Bueno, pues puede que ese día su madre le castigue sin la cena de nuevo o sin salir con sus amigos, cuando lo habitual es que una niña de 7 años no tenga por qué tener esas responsabilidades. Esto no es normal. Otra característica de las madres narcisistas es el sentido de grandiosidad. Las madres con este problema tienen un sentido de autoimportancia muy elevado y necesitan sentir, reforzar ese concepto que tienen incluso por parte de sus hijos. Voy a poner un ejemplo. Imagina que una madre le dice a su hijo de 11 años oye, después de todo lo que hago por ti ¿no crees, cielo, que lo mínimo que deberías hacer sería servirme la cena? Esto parece de película de terror pero es que es real, por desgracia. La manipulación emocional es otra de las técnicas más comúnmente utilizadas por las madres con un trastorno de personalidad narcisista utilizan la vergüenza, la culpa, el chantaje emocional hacia sus hijos para reforzar ese sentido de autoimportancia tan necesario en sus vidas. Esto es un problemón y digo problemón porque si el problema que tienen las madres y el trastorno que tienen solo les afectará a ellas pero es que afecta a todo el desarrollo psicológico de los hijos y no solo al desarrollo psicológico es que habitualmente el convivir con una persona de estas características genera un estado de estrés o ansiedad continuos lo que también puede dar lugar al final a la aparición de problemas físicos. ¿Cómo podemos ver esta manipulación o este chantaje emocional en las madres con este trastorno? Por ejemplo imagina una madre que le dice a su hijo pero bueno no puedo entender cómo con todo lo que hago por ti prefieres pasar tiempo con tus amigos en lugar de pasarlo con tu pobre madre con todo lo que te quiere por favor estás condicionando a tu hijo te estás chantajeando para que se sienta culpable y se quede contigo y bueno eso de trabajar y dedicar todo el tiempo a sus hijos es la excusa que más suelen utilizar con todo lo que hago por ti con todo lo que trabajo tú te crees que trabajar es agradable no yo trabajo para mantenerte para darte de comer para que vayas al mejor colegio para que puedas vestirte no te das cuenta de todos los esfuerzos que hago día a día para que tú estés bien y luego vienes y me lo echas en cara me echas en cara que no paso tiempo contigo que priorizo mi trabajo y mis amistades a tu persona es importante tener contactos sin contactos no se puede avanzar en la vida por eso paso tiempo con mis amigos no se te ocurra volver a echármelo en cara porque todo lo hago por ti por último y aunque hay más características las podéis consultar en el artículo del blog en el blog de psibapsicología.es vamos a hablar sobre la competitividad esta competitividad viene porque las madres con este problema ven a sus hijos como extensiones de sí mismas con las que competir más que a quienes apoyar por ejemplo imaginad que un hijo llega a casa con una buena nota un hijo o una hija llega a casa con un 10 y su madre le dice bueno, no te subas a la parra que es el primer 10 que traes este año tu madre se acaba siempre 10 de sin clase y más vale que te esfuerces porque si no no vas a llegar a nada en la vida y no pretenderás que yo te esté manteniendo siempre estas frases pueden resultar alucinantes para personas que no han convivido con este tipo de problema pero estas frases son habituales cuando convives con una persona narcisista imagínate que las estás recibiendo de tu madre de tu propia madre desde que tienes a lo mejor 5 años o antes pues al final lo que ocurre es que los hijos por protegerse a nivel emocional dejan de contarle sus cosas a su madre lo que me parece correcto porque al final si tú le vas a contar algo que es positivo y tu madre lo minimiza o le comentas algo negativo y es que tu madre lo ha pasado todavía peor al final te sientes anulado de forma continua es normal que te acabes alejando de esa persona y ahora que hemos visto las características de las madres narcisistas vamos a hablar sobre las consecuencias que tienen estas características en los hijos la primera consecuencia de la que vamos a hablar es la más evidente es la baja autoestima y la sensación de inseguridad ¿por qué aparece esto? pues de nuevo es evidente si tu madre está continuamente invalidando las vivencias que tienes minimizando tus sentimientos tus emociones y encima cada vez que le comentas algo ya sea positivo o negativo como acabamos de decir ella siempre lo ha hecho mejor o lo ha pasado peor el sentido que tienes acerca de ti mismo como persona disminuye es como jolín pues sí que soy sensible al final mi madre tiene razón es que soy una persona muy sensible y me afecta todo la persona acaba generando este concepto de sí misma y acaba pensando que no puede enfrentarse al mundo sola que tiene que tener una guía que le proteja de todo y de la que fiarse claro y es que esta guía es una madre con las características que acabamos de mencionar los problemas con la identidad con el autoconcepto y con la adaptación al medio también son frecuentes en los hijos con madres narcisistas ¿por qué? bueno pues sí como acabamos de decir las madres consideran a sus hijos una extensión de sí mismas con las que competir y a las que usar en su propio beneficio ellas les van a llevar a desarrollar intereses a realizar actividades que a ellas les interesen que consideren correctas para poder vivir en la vida o que a ellas les genere un beneficio secundario imagina que una madre apunta a su hijo a fútbol porque así va a conocer a personas que a ella le interesan para conseguir no sé qué cosa y a su hijo en realidad es que ni le gusta el deporte prefiere apuntarse a clases de historia por ejemplo al final el mensaje que está recibiendo este hijo es deja de decirme qué cosas te interesan deja de pensar por ti mismo porque es que cada cosa que me dices no tiene ningún fundamento y no te va a servir para nada en la vida eres un poñetero desastre déjate guiar por mí que mira que bien me va pues a ver al final esta persona deja de pensar y asume como verdaderas las cosas los intereses las visiones del mundo que le transmite su madre que es la persona que nos protege que se supone que nos tiene que enseñar a movernos por la vida las dificultades en las relaciones interpersonales en los hijos de madres narcisistas también es algo frecuente claro si ellos han estado viviendo bajo un patrón de relación totalmente desadaptativo manipulativo hostil van a pensar que el resto de personas también van a tener ese tipo de comportamientos lo que les puede llevar a inhibirse a nivel emocional a no expresarse debido a que su madre cuando él se ha expresado o ella se ha expresado ha reaccionado pues minimizándolo comparándose con ella etcétera también las madres con un trastorno narcisista esperan que sus hijos estén siempre pendientes de ellas por lo que las relaciones de codependencia en los hijos también son habituales están acostumbrados a cuidar de la persona que supuestamente le quiere y renunciar a sus propias necesidades y también puede ocurrir lo contrario que los hijos e hijas de madres narcisistas acaben desarrollando el comportamiento que han visto en casa las discusiones frecuentes o la manipulación emocional de su madre hacia ellos y hacia el padre y él o ella lo acaben reproduciendo también en las relaciones que tienen a nivel de amistad o a nivel de pareja después también la constante crítica la desvalorización la falta de apoyo emocional la inseguridad generada por estas madres a sus hijos los cambios de comportamiento que tiene la madre el no saber qué es lo que va a venir puede acabar dando lugar a una inseguridad continuada y a la evitación de ciertas situaciones lo que puede generar problemas de ansiedad y de depresión en los hijos de personas con madres narcisistas es habitual es habitual que un niño o una niña esté constantemente estresado ansioso por la creencia que tiene de que no va a ser capaz de cumplir las expectativas de su madre y esto le hace sentir que nunca va a ser lo suficientemente bueno o buena para ella además es que en estas madres es muy común vamos si no es en 100% de los casos el reforzamiento intermitente es decir ante una misma conducta del hijo las madres pueden reaccionar de forma positiva o negativa según cómo se encuentren ese día o según lo que pretendan conseguir imaginad que una tarde cuando llega la madre a casa la hija le tiene preparada a su madre un montón de galletas de chocolate que ha hecho ella porque le apetecía hacerle un regalo a su madre y su madre se pone súper contenta y le agradece el que tenga en cuenta todo el esfuerzo que hace ella para mantener unas condiciones óptimas para su hija pero es que dos semanas después imagínate la hija vuelve a hacer las mismas galletas y su madre le dice todo lo contrario le dice pero qué asco de comida me haces aquí en lugar de tener en cuenta todo el esfuerzo el cansancio que traigo yo hoy a casa y me vas y me preparas esta mierda de comida ya me podías haber hecho unos filetes que son mucho más sano que unas galletas con chocolate que lo único que hace esto es engordar así estás tú por ejemplo es que las reacciones que tienen estas madres son muchas veces impredecibles y dependen del estado de ánimo que tenga esta madre este día o de si quieren conseguir algo este reforzamiento intermitente provoca muchas veces que los hijos e hijas de madres con un rastorno narcisista estén siempre preparados para una reacción negativa de su madre claro es adaptativo o sea no hace falta poner tantos recursos en marcha si tú esperas que vaya a pasar algo positivo esto da lugar a una visión del mundo en los hijos en la que esperan que siempre pueda ocurrir algo negativo es decir lo que todos conocemos como un perfil cognitivo ansioso la incertidumbre se interpreta como algo negativo luego están los problemas de confianza que los hemos mencionado un poco por encima antes cuando hemos hablado de las dificultades que pueden tener los hijos de madres narcisistas en las relaciones interpersonales los problemas de confianza aparecen debido a que cada vez que este hijo o hija confía en su madre y le comenta algo luego esta madre lo suele utilizar en su propio beneficio coge esa información que le ha dado su hijo para manipularlo y aprovecharse de esa situación que le comentó su hijo y claro los hijos acaban pensando que los demás también pueden hacer esto por este motivo muchas veces les cuesta confiar en los demás lo que a su vez dificulta que se sientan apoyados tienen la sensación de que con ellos a lo mejor pueden contar los demás pero ellos no pueden contar con nadie y esto da lugar a una sensación de soledad constante teniendo todo esto en cuenta podemos deducir que los hijos e hijas de madres con un trastorno narcisista tengan problemas a la hora de regularse emocionalmente lo más habitual es que repriman esas emociones incluso para desconectar de un entorno que nos hace daño de forma continuada podemos generar estrategias defensivas como la despersonalización y la desrealización que son dos reacciones que hacen que desconectemos de la realidad para que así no nos afecte tanto eso que estamos viviendo a nivel emocional se tiene como la sensación de estar viviendo en un sueño incluso hay veces que se ve el mundo en tercera persona como que te sales de ti mismo y lo ves todo desde arriba y esta sensación cuando ya eres adulto y no has tenido esta experiencia nunca puede asustar mucho pero el problema es que estas personas acaban normalizando el vivir de ese modo y no se dan cuenta de que esto no es normal hasta que alguien le dice que eso no es normal o lo lee en algún sitio o bueno busca información sobre ello y ahora vamos a hablar sobre cómo manejar la relación con una madre narcisista o cómo desenvolverse mejor en esta situación el primer paso que puede ayudarnos a llevar mejor la relación con una madre narcisista es reconocer que nuestra madre tiene este problema ¿cómo podemos hacerlo? pues si has visto el vídeo hasta ahora o has leído el artículo del blog puedes centrarte en las características que presentan las madres narcisistas y ver si tú también tienes algunas de estas características como hijo de una madre con un trastorno de personalidad narcisista y si cumplís varias de ellas puede que estemos ante este problema pero no solo las madres con un trastorno de personalidad narcisista tienen estos comportamientos también hay otros problemas como el trastorno paranoide el trastorno límite de personalidad el histriónico el antisocial incluso cuando una madre o una persona desarrolla depresión puede sentir que necesita la atención y ser un poco más importante para los demás entonces hay que diferenciar bien entre cuando estos comportamientos pertenecen a un trastorno narcisista o no aunque las consecuencias en los hijos pueden ser similares al final luego una vez que hemos identificado que nuestra madre tiene este problema es importante que pongamos límites para protegernos a nivel emocional no es algo que hagamos a nivel egoísta ni que queramos dejar a nuestra madre abandonada es que lo necesitamos para atendernos a nosotros emocionalmente ¿cómo podemos poner estos límites? por ejemplo limitando los temas de conversación que tienes con tu madre ni comentarle los temas que son súper positivos ni tampoco los negativos porque si le comentas algo positivo ella va a minimizar esa experiencia emocional tuya y va a agrandar alguna situación similar que ella haya vivido si le comentas algo negativo también te va a decir que eso no es tan grave y va a poner otra situación suya por esa necesidad de competitividad que tiene para agrandarse a sí misma también es importante que se limite el tiempo que se pasa con ella y se dedique a otras actividades que resulten placenteras como por ejemplo el pasar tiempo con tus amigos o el intentar probar intereses que vas descubriendo cuando ponemos límites con una madre con un trastorno narcisista y con otros problemas como ocurre también en el trastorno límite normalmente la reacción de la madre va a ser todavía una reacción más fuerte ¿qué quiero decir? cuando tú empiezas a hacer cosas por tu cuenta y darle importancia a las cosas al chantaje emocional que te está haciendo tu madre ese chantaje emocional irá en aumento al principio ¿cómo se actúa en esta situación? lo suyo es extinguir el comportamiento las respuestas las reacciones de tu madre ¿cómo hacerlo? pues no respondiendo a ese chantaje es decir aunque ella te diga que no la estás teniendo en cuenta que eres un mal hijo con todo lo que hago por ti no me haces ni caso etcétera seguir con lo que tú te has propuesto si te has propuesto salir con tus amigos y dejar a tu madre en casa pues sales con tus amigos y dejas a tu madre en casa al principio esas reacciones te van a afectar pero poco a poco irás comprendiendo que tu madre tiene un problema y que tú tienes que hacer tu vida no lo haces de forma egoísta sino para protegerte y poder convivir con esa persona además el apoyarte en otros familiares en otros amigos va a ser mucho más fácil de llevar esta situación porque recibes una opinión externa ya no das por hecho todo que lo que te está diciendo tu madre es verdadero vas a ver si cuentas estas experiencias a otras personas que eso no es normal y es importante porque esto te va a permitir no asumir como verdadero todo lo que te dice tu madre te va a permitir darte cuenta de que los síntomas que tú estás experimentando son fruto de la relación con tu madre no es que ese concepto negativo que tienes acerca de ti misma o de ti mismo sea real sino que ha sido generado por la interacción con una persona narcisista y esto va a hacer que sea más sencillo modificar ese autoconcepto el desarrollar intereses incluso modificar las creencias que tienes de las relaciones y de cómo funciona el mundo aparte considero casi necesario el acudir a un profesional un psicólogo o una psicóloga experta en este tema que pueda ayudarte tanto si has decidido continuar la relación con tu madre como si has decidido distanciarte totalmente porque al final es que se ven afectados todas todas las facetas psicológicas de la persona es que te has desarrollado en un entorno que ha estado invalidándote de forma continua entonces ni habitualmente ni sabes qué es lo que quieres en tu vida ni sabes cómo eres ni cómo son las relaciones realmente ni si eres tú el que tiene el problema o realmente tu madre tiene la razón bueno es un conglomerado de dificultades las que generan que es que es casi necesario el acudir a un profesional y sí al final a veces tienen razón estas personas que veo que comparten por las redes el que uno tiene que pagarse la terapia cuando en realidad esa necesidad la ha provocado otra persona pues a veces es así y bueno es injusto pero a veces es lo que nos toca y no podemos decidir en qué ambiente crecemos no podemos elegir a nuestros padres entonces te recomiendo trabajar en ti mismo ya sea leyendo acudiendo a terapia buscando apoyo emocional en amigos y familiares etcétera para concluir es importante que comprendas que el haber crecido con una madre con un trastorno narcisista va a generar muchos problemas en ti y estos problemas te toca solucionarlos a ti tu madre probablemente no va a hacer nada para arreglarlo y lo más seguro es que encima te diga que tienes tú un problema que el problema no lo tiene ella para ello pues como hemos dicho puedes recurrir a tus amigos puedes leer diferentes documentos sobre el narcisismo sobre qué provocan las madres narcisistas en los hijos cómo superarlo puedes ver vídeos o incluso aunque sea injusto como acabamos de decir puedes recurrir a un profesional de la salud mental que va a ayudarte en este proceso si reconoces las características que hemos mencionado en este vídeo y te identificas con las consecuencias de tener una madre narcisista te animo a que busques apoyo de verdad ya sea en grupos con otras personas que hayan pasado la misma situación a nivel de pareja o a nivel de hijo o hija pero te animo a que busques ayuda porque tú no eres él o la responsable de las reacciones de tu madre tu madre tiene un problema y tú eres ahora mismo su foco probablemente es la persona a la que quiere controlar es la persona que considera una extensión de sí misma entonces va a ser muy exigente contigo y esa autoexigencia la vas a desarrollar tú probablemente a través de la autocrítica y de un perfeccionismo excesivo además por último quiero recordaros que si tenéis alguna duda alguna pregunta sobre este tema o queréis sugerirme algún otro tema del que hablar podéis dejármelo en comentarios o enviarme un email a través de la sección de contacto de la página web y nada más por mi parte un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!